No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tanto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Lo mejor que tenía Te juro que no odio olvidarte Aunque sea en otra vida Mujer encantado decirte de frente Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca Ya no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello Que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Sabes que te estoy mirando Sé que tú me estás pasando aquí Pero yo te puedo tener Tanto de imaginarte Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazados a gloria No tu está bien Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Buenos Aires Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir contigo Estoy dispuesta para amarte Todas esas manitas Y se hagan sentir Se hagan escuchar Más hombre que tú Todas esas manitas Después que ha pasado tanto tiempo Te arrepientes de lo nuestro Y me dices que te vas Y me dejas otra vez Sé que encontraste otra mujer No te creas que soy tonta Que no sé nada de lo que haces por ahí Pero yo esta vez No voy a salir corriendo A pedirle que te crees Yo lo haré Vete y no vuelvas No te advientas Y yo a tener otra querer La mujer es mi amor Porque eres mucho más hombre que tú Siento que en mi corazón Vete y no vuelvas No te advientas Y yo no necesito de tu amor Él me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Siento que en mi corazón Vete y no vuelvas No te advientas Y yo no necesito de tu amor Y yo no necesito de tu amor Aquí le digo a tu amor Muchísimas gracias Lógicamente Poefe Es claimedo de tu amor Y yo no necesito de tu amor Y yo no necesito de tu amor Rafa tu amor Mi amor Que te weave No te cuento, te me dejó Cuítame el espíritu, te lo saqué Va por el deseo, lo que me lo deseo Cuéntame el espíritu, te lo he hecho Cuítame esa idea, te seré fiel Cuéntame el espíritu, te lo he hecho Trato en los llanos de tu corazón through me está fuera Trato en los llanos de tu corazón Cuéntame mi espíritu, me Into you Cuéntame el espíritu Tú Trae el espíritu que te lo he hecho Con vested曲 FDA Con explicit charges Cuéntame el espíritu En el corazón de la alma que me sacó Alme te llalo tú Alme te llalo tú Uh, 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 uh Y yo te amo a todos, yo te amo a todos Te amo a todos, yo te amo a todos Muchas gracias, Andrés Sebastián, María ¡Vamos a ver! En la buena vida que me sacó En la buena vida que me sacó Es reconocido Siempre creo en la flor Para mi siempre Siempre seguen En el心 por el amor No me impresprende Dice que El de mi corazón Está guapante Déjame, déjame meter para hacerlo en ver Y en el león de Dios te quitaré por tu sensación Anda y quítalo tú, anda y quítalo tú Por otro lado yo me voy a dejar, máster, no ¿Qué estará de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué estará de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Ven, que será de ti ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? Espera que aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor yo te lo pido Espera que aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Me moriría en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Y ahora parece que ciertas cosas se te olvidan Me moriría si te vas Como si no hubiera sido suficiente para ti Dices que ya no puedes seguir así Hablas tanto y tan seguro Que parece que te fueras a ir Pero también la verdad es otra y no la ves Porque me das la oportunidad Para dejarte ir De una vez por todas Me obligarás a decidir Quizás no dudes tanto Que me dejes salir Quizás definitivamente Sería mejor para mí Necesitas recordar Y aprender a olvidar Por más que quieras lo que digas No te irás Seguirás sin darte cuenta Y solamente hablarás Dirás que no sientes nada Y hablando sin pensar Pero no es verdad Los dos sabemos bien No es verdad Y aunque yo lo quiera Incluso no te irás Música Sigues diciendo lo mismo Pero aún aquí estás Acabemos con los reproches Piensa y decídete A pesar de todo lo que digas Yo lo sé muy bien Que no te vas Te vas a quedar Suponías que yo creía Suponías que yo creía Pero no es verdad Y al final de cuentas Serás El que nunca entendió De lo que se trataba amar Yo te voy a enseñar Necesitas recordar Y aprender a olvidar Por más que quieras Por más que quieras lo que digas No te irás Seguirás Sin darte cuenta Y solamente hablarás Dirás que no sientes nada Y hablando sin pensar Pero no es verdad Los dos sabemos bien Que no es verdad Aunque incluso yo lo quiera No te irás Perdóname 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 Yo no sabía Lo que hacía Y no supe ver Que sin querer Daño te hacía Ahora puedo entender Y muy tarde comprendí Que estaba perdiéndote Todo lo que más quería Se me fue Y no sé cómo hacer Perdóname Perdóname mi amor Sé que no es fácil Para ti Olvidar Todas las cosas Que pasamos Tantos momentos buenos Tantos momentos malos Entre nosotros dos Ya no hay nada más Entiéndelo Por favor No sigamos No sigamos Esto No era eterno Se nos acabó Antes de irte Espérate Tan solo una vez más Tienes que oírme Y saber de mi propuesta Para empezar Para empezar Para empezar Solo por hablar Esta es la última vez Esta es la última vez En tu juego Si quieres que me vaya Quiero aquí me ves Si tal vez puede ser Entre nosotros dos Ya no hay nada más 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 Sin entender Si esta es la última Maz No hay nada más Todo sigue ahí, sé que quieres que me vaya, pero aquí me ves, si tal vez puede ser. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, tú gritas las noches, te quedas callado, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro, a veces regreso, borracha de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormido, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi alma. A veces te miro, callado y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente, quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que aun si no estoy viva, solo es para amarte, pero todo pasa, y los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento, por eso regreso, borracha de angustias, lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormido, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. ¡Gracias!